¿Estás jugando con la pelota el señor? Terminé de comer y voy a jugar un poquito con la pelota, papá ¡Eso! ¡Muy bien, hijo! ¿Cómo juega con la pelota de fútbol? ¿Está contento el hijo? ¡Muy bien, hijo! ¡Muy bien, hijo! ¿Cómo juega el fútbol? ¡Usted es un campeón! ¿Quieres hacer jueguito? Papá, tengo que salir de la sillita para hacer jueguito Me entrás jugando con la mano Chau hijo